Sí, la verdad que estoy muy contento porque ha sido un trayecto largo desde mi lesión y bueno, hoy poder debutar y hacerlo con gol, la verdad que es satisfactorio y quiero agradecer al equipo y al staff técnico que me han ayudado mucho y va por ellos también. Bueno, además ha sido la primera victoria en la temporada de Club Deportivo Lugos por Ángel Carlos, en un momento muy importante porque lleváis un punto de 12 en las últimas jornadas y esta victoria, aparte de que nos permite dar un saldito de la persificación y con confianza después del trabajo que habéis realizado aquí, ¿no? Sí, sabíamos que era un partido difícil aquí contra la Morevieta, pero bueno, como has dicho, rompemos una racha fuera de casa, conseguimos un más de tres puntos y nos refuerza mucho el ánimo de cara al próximo partido. Bueno, yo he comentado con el ministro, en la verdad que sabéis que habéis hecho un máster hoy, de lo que les explicó hoy en esa hora de prensa que va a ser el partido, ¿no? El fútbol de Ángel, una vez más ser fuerte cuando lo han parado, porque lo habéis hecho ya la primera jugada del partido. Sí, sabíamos que era un partido que se iba a disputar por arriba, sabemos que nosotros somos fuertes en ese sentido y hoy más que otro día hemos conseguido ser fuertes y ambiciosos ahí y estamos contentos de poder sacar tres puntos, aunque como he dicho nos van a reforzar mucho. Bueno, y no sé qué sensaciones tienes tú, porque la temporada pasada fue una temporada muy difícil para ti y esta temporada pues comenzaste con una lesión. Llevabas siendo convocado por los tres últimos partidos, ¿no? Y ahora pues a la cuarta has jugado y no sé qué sensaciones tienes, qué pensamientos tienes en la novela. Sí, como he dicho ha sido un camino difícil para mí, ya que el año pasado no pude disputar ningún partido, tuve que salir. Este año comencé con una lesión que me impidió empezar la pretemporada con mis compañeros, pero como he dicho me han apoyado muchísimo, me han ayudado muchísimo tanto mis compañeros, mi familia, y gracias a Dios hoy he podido debutar con la camiseta del lujo y encima hacerlo con gol, pues es algo increíble y se agradezco mucho a mis compañeros y a toda la gente que me rodea porque me ha ayudado muchísimo. O sea, cuando has marcado el gol, ¿no? Que han ido todos tus compañeros a abrazar te, imagino que también importante, ¿no? El ambiente que se vive en el vestuario y te habrán apoyado, ¿no? Sí, como se ha visto en el gol, este equipo es una familia, me han hecho sentir desde el primer día como uno más. Se los agradezco mucho porque todo esto es gracias a ellos, han sabido darme ánimo, me han ayudado a crecer y les agradezco mucho que hayan celebrado el gol conmigo, como he dicho, esto es una familia. Y bueno, luego, ¿cómo te has visto también de entrar al campo, no? Más allá de eso, después de esta lesión larga, ¿cómo te has visto, más allá de lo gol, no? ¿Cómo te has visto tú jugando, estas excepciones? Bien, muy bien. La verdad que he entrado al campo con ganas, de la lesión la tengo olvidada. He intentado hacer todo lo que me decía el míster, estar atento a la segunda jugada, correr al espacio y bueno, al final el gol viene de una jugada que se despeja y estoy listo y rápido y llego al balón y consigo hacer gol. Así que muy contento y con muy buenas sensaciones.